Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando ¿Y dónde está mi gente? Dejamos el atento ¿Y dónde está mi gente? Dejamos el atento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Freeze Y Balvin, y William, me gusta Freeze Lo DJ no miente, le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos, más nunca paramos Es otro paro y blan Y ¿dónde está mi gente? Dejamos el atento Y ¿dónde están mi gente? Dejamos el atento Y ¿dónde están mi gente? Gen-gen-gen-gen-gen-gea Gen-gen-gen-gen-gen-gen-gen-gen-gen Un, Dos, tres, rego 1, 2, 3, 4 ¿Dónde está mi gente? Me va a bouger la tête 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4